Cielo, canta esta canción vital Cielo, llévame a volar Este no es mi lugar para llorar Día y noche yo te de extrañar Sé que vine por la magia Todas sus estrellas me guiarán Porque la soledad siempre me acompaña Me ama, tienen que ser, tienen que ser Tus brazos, baby Tan cerca Que aún sigo creyendo Tan cerca Pero muy lejos tú aún estás Espero Porque eres al que ama Aunque la lluvia pueda seguir Yo siempre te voy a esperar Cielo, canta esta canción vital Cielo, sálvame al soñar Tal vez estas alas puedas usar Noche y día por ti voy a rezar Destello y malos recuerdos En camino hay almas vagando Dime que no me vas a dejar sola Más nunca Tiene que ser, tiene que ser Tiene que ser Tus brazos, baby Tan cerca Tan cerca Tan cerca Que aún sigo creyendo Sigo creyendo Tan cerca Pero muy lejos tú aún estás Pero muy lejos tú ahora estás Porque eres al que amo Aunque la lluvia pueda seguir Yo siempre te voy a esperar Mi luz tú serás Mis ganas de ser Júrame que no te irás Sabes que jamás Te traicionaré Así que no lo olvides Cielo, cerca Que aún sigo creyendo Sigo creyendo Tan cerca Pero muy lejos tú aún estás Espero Porque eres al que amo Aunque la lluvia pueda seguir Yo siempre te voy a esperar Tan cerca Que aún sigo creyendo Tan cerca Pero muy lejos tú ahora estás Espero Espero Porque eres al que amo Aunque la lluvia pueda seguir Yo siempre te voy a esperar Feliz Pero menos te voy a esperar